Muy buenos días, amables radioescuchas de Batero TV. Al ver muchos programas de televisión, burlándose de las declaraciones de un famoso altita que dice que habló con el mismo demonio y que éste le ofreció fama, dinero a costa de su alma. El altita le han hecho memes, le han dicho que está loco, le han dicho que usa cosas prohibidas de todo lo que usted no se imagina. Pero aquella gente que no está despierto no lo puede entender. Solamente le hago una sola pregunta. ¿Por qué la plataforma que hizo la entrevista la quitó? Porque esto de la música es un negocio multimillonario y que usan a mucho altita para llevar un mensaje de adoctrinamiento a la juventud. Mientras la juventud está en teteo, en fogoneo, en todas estas modalidades que se han popularizado, no piensan en los problemas nacionales. No piensan que no hay seguridad. No piensan que no hay empleo. Viven una vida rullada, como ellos dicen. Y esto la gente no entiende. Lo llenan de riqueza, de tatuaje, con figura alusiva a Satán. Hacen adoraciones al mismo Satán. Siempre lo viten de rojo o de púlpura. Con los colores favoritos de estos que dominan el negocio. Eso que se burlan de ese altita solo tienen que ver mucho de los que están en la fama se arrepienten de haber firmado este pacto. Y tú lo ves que caen en depresión, quieren acabar con su vida y viven una vida en un infierno. Para saber esto, solamente tiene que buscar los últimos desahogos de los altitas de fama mundial y se darán cuenta que viven una vida doble. cuando se arrepienten del pacto le destrozan su carrera, lo acaban, lo acusan de muchos delitos que no cometen y lo tiran al piso tal como lo subieron. El que quiera saber la verdad que mire muchos videos que no voy a mencionar porque todo el mundo lo conoce. Después que vea todo esto se dará cuenta si el famoso altita dijo la verdad o dijo la mentira. Esta cosa muchos no la quieren decir porque son censurados y tienen que asumir la consecuencia. Pero es una realidad que se vive en este mundo de la música donde muy poco llegan por su calidad interpretativa o por su música. Muchos llegan por ese famoso pacto que lo hacen figuras internacionales. Hay muchos que no cantan. Hay muchos que son producto de este alce que reciben por parte de su padrino. Son pocos los que por su lírica puedan llegar a la fama. Algún día se sabrá toda la verdad de este mundo que pasa con los altitas. Muchos de ellos llegan hasta arriba y luego se arrepienten de haber alcanzado la fama. Porque en el que lo tienen todo viven una vida de miseria espiritual. No pueden dormir. Tienen que buscar el acercamiento a Dios y cuando lo hacen reciben el castigo de sus amos. Este famoso artista dominicano aunque muchos se burlan de él yo le creo porque conozco que se da en esta situación en el mundo de la música. Algún día se sabrá la verdad y espero que este artista no reciba el castigo por haber puesto de manifiesto lo que pasa en este mundo de la música. Muchos son castigados y a veces lo castigan fuerte. Espero que al famoso cantante que todo el mundo conoce lo dejen en paz y no le hagan la vida imposible. y el que quiera ver qué pasa mire todos los vídeos que hay sobre artistas que se han arrepentido de filmar el famoso pacto. Eso pasa en la música y esa es la verdad.